P.R.I. busca la creación de una comisión especial plural en el Senado para acompañar y dar seguimiento a las investigaciones. P.R.I. del accidente de los políticos poblanos. La iniciativa es creación de una comisión especial independiente que dé acompañamiento y seguimiento. P.R.I. de forma paralela a las investigaciones oficiales a las causas que provocaron el accidente aéreo en el que perdieron la vida. La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, propondrán en un punto. P.R.I. de acuerdo senadores del P.R.I. se sumaron las bancadas del PAN y del P.R.D. La propuesta la presentará ante la Comisión Permanente. El senador Manuel Añorbe del P.R.I., el coordinador Mauricio Curi, PAN, dijo estar de acuerdo, por supuesto que estaremos acompañando al P.R.I. en esta propuesta para integrar una comisión plural, que haya integrantes de todos los partidos. Lo que se requiere es certera, conocer los hechos tal y como sucedieron, para evitar caer en especulaciones. El coordinador del P.R.I., el senador Miguel Ángel Osorio Chonac, resaltó que legisladores de su bancada pedirán la conformación de una comisión especial y rechazó los señalamientos del jefe del Ejecutivo que responsabiliza a grupos mezquinos y neofascistas del actual clima de Encono. En su lenguaje. El presidente de la República tiene que ponerle nombre y apellido para que puedan responderle. Ese no es el camino. Correcto Miguel Ángel Osorio Chonje El coordinador Miguel Ángel Mancera dijo, el P.R.D. no vería mal esto. Se puede conformar a petición del Pleno de la Junta de Coordinación Política. Y seguramente en la primera reunión se podrá abordar. Sociedad Exedil, de Morelia sufre aparatoso accidente automovilístico.